En el barrio viejo, en el 2023, Raza Mundial, check it out, check it out, oh, sí, recorriendo En mi barrio, 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 salvaje, y eso me gusta en mi barrio, 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 salteagoh, cuando vensas y yo, no me gusta en mis barrio, en mi barrio, ... me reconcilio, dejando atrás mi propio auxilio, nadando en disfrutes, en suave ritmos, cada cual cargan mi mochila, y lo importante es ponerle pila, luz violeta con destello lila, golpeso de a su sabana, axila, no hagan fila que me llaman Big Mam', y si llaman quina, con la fuerza de Godzilla, ser sobreviviente, de tu propia ruina Sobresalgo de la cuina Mi grave personal de materia fina Soltando chete en la cabina Cortando cabezas con guillotina Con el fuego que calcina Santiago Norte es la puya capitalina Mi fe y perseverancia a mí me patrocinan Solo libero endorfinas Algo de mi vida una autodisciplina Aroma humo que alucina Al saltar cora con su adrenalina Tú buscas paz en la que te afina Autolimpieza la toxina De mi grave rudo más allá de una vagina Si no entiendes léxico mejor cabina Que voy en serie como una asesina El flow nortino como medicina Yo soy Big Mama y estoy real killa Yo soy Big Mama y estoy real killa ¿Cómo? Que estás Big Mama y estoy real killa ¿Cómo? Que estás Big Mama y estoy real killa Yo soy Big Mama y estoy real killa que esta es Big Mama es the real killer que esta Big Mama es the real killer que esta Big Mama es the motherfucking killer check it out desde el barrio viejo el recoleto olvidado es la corporación raza mundial Rafina está en la casa el sonido es bastardo y yo los canales en el video check it out compartiendo besos en la calle y sentiando chico chico aguante mi gente raza mundial está en la casa el mundo bueno el mundo también y yo